Es mañana, sí, sí, está bien, está bien. Papá y mamá y los nenes. Esa es mamá. Sí, pasa por acá. Sí, ¿cómo yo? Permiso. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola, Viviana. Viviana, ¿no? ¿Sabés qué? Me recomendaron Leo y Lili, que son amigos nuestros. Mirá vos. Sí, yo le cuido a los chicos a ellos. Ah, bueno, bueno, sí, estoy tranquila porque tengo que ir a una fiesta con mi marido. Vamos a volver. ¿Listo? Tarde, más o menos a las cuatro y media, cinco. Así que quería a alguien, ¿viste? Para sentirme tranquila. No, quedate tranquila. Gustavo, ella es la chica que va a cuidar a los chicos. Hola, buenas noches. Bueno, mirá. Ah, sí, te vamos a dejar el plato por cualquier cosa que necesites. La comida está en la cocina. Le das de comer más o menos a las nueve. Y a las diez se tiene que ir a la cama. Aunque sé qué, que no quieren ir, ¿viste cómo son? A las diez, a la cama. Bueno, creo que nada más. No me olvido nada más. ¿Puedo usar un teléfono donde yo puedo ubicarte? ¿Me podés dejar? Sí, cómo no. Sí, te voy a dar el teléfono de mi marido. Cualquier cosa, aunque te parezca que es una pavada, no importa. Vos llamá. Yo voy a estar más tranquila. Hola. ¿La camisa ropa? Ah, espera. Él es Juan. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿La camisa ropa? La camisa ropa está ahí en la pieza, en el segundo cajón. Bueno, él es mi hijo mayor que siempre los cuida a los chicos, pero hoy no pudo. ¿Ellos son? ¿Vos cómo te llamás? Julieta. Julieta. Hola, Juli. ¿Me das un beso? Sí, Kevin. Saluden. Hola, Kevin. Ella se va a quedar con ustedes, como les conté. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Son tranquilos. Sí. No lo limites nada más. Bueno. Y bueno, nada más. Esperá. Esperá, 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 que le doy el teléfono. Esperá. Esperá un poquito. ¿Ya está? Chicas, un beso. Beso a papi. Se va, papi. Bueno, listo. Bueno, vos quedate tranquila. Sí, sí, va a estar todo bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa, entonces, te comunicas. Bueno. Bueno, chau, chicos. Besito, mami. Pásenla bien. Chau. Chau. Lo que le espera. Chau, 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 chau. Bueno, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, bueno. Chau, chau. El teléfono, ¿cómo era? Te llamabas vos. Viviana. Viviana, ¿el teléfono dónde está? ¿No lo viste? No, no lo vi. ¿Qué es el teléfono? Kevin, ¿el Compact de Tour dónde está? Que lo está buscando. No sé nada. No me he echado a pedir. ¿El Compact de Tour dónde está? No sé nada. El Compact de Tour, vos me lo agarrás siempre. ¿Dónde está, Kevin? ¿Qué es la pelota? No sé nada. No, te voy a dejar echar el pelota un carajo, Kevin. ¿Dónde está el Compact, moncoso? Te estoy preguntando. No toqué nada. ¿Vas a ver cómo va? No toqué nada. Ya vas a ver con mamá. Colo. ¿Qué haces? Juan, hola, Colo. ¿Qué haces? No, ya se fueron. Ya se fueron los viejos. Se fueron hace cinco minutos. Y da, te estoy esperando. Y sí, ¿qué te creo que te estoy esperando? Te estoy llamando para que venga. ¿Te traés todo? ¿Venís con las chicas? Dale, traé las películas. Traé para tomar algo, las birras, dale. No, no, se le empieza a complicar. No, no, no. Hasta las cuatro y media tenemos tiempo. ¿Hasta las cuatro y media? No, sí, mis amores están. Está, pero están con una niñera, no pasa nada. Venite, dale, dale. Colo, venite. Haceme caso. Dale, un beso. Te espero. Chau. Disculpame, Juan eras, ¿no? Tu hijo. ¿Tu mamá sabía que venían tus amigos para acá? ¿No venía a quién? Tus amigos. En madre, se sabe que venían tus amigos. Y no, entonces, no, me parece que tendrías como que llamarla y alejarte. No, puedo llamarla porque es mamá. Yo llamo a mi mamá y mi mamá me cuelga, se sabe que es mi amigo. No, el tema es que ella a mí me dijo como que vos no ibas a estar. Pero yo me hago cargo, yo vine a mi mamá. En Colombia eran cuatro y media. Pero me estás comprometiendo. Además me dejó guita acá. No, no, no. La plata la dejó por si pasaba algo. Pero no, si te iba a pasar algo, tenés gaseosa, tenés todo para comer. No, pero bueno. Tenés un teléfono, tenés el celular acá que te dejó mamá para que la llamara. Sí. Tenés todo, no puede pasar nada. Mamá me dejó la plata, yo después lo con mamá, dale. Yo después lo con mamá, mamá me da siempre plata. No hablamos con ella cuando vuelva. Bueno, gracias. ¿Te peino? Bueno. ¿Qué bien? ¿Qué? ¿Querés jugar a la escondida? Bueno. ¿Pero la contás vos? Bueno, si van a jugar a la escondida, ¿por qué no me ayudan primero? A juntar las cosas. Bueno. ¿Sí? Así les queda el lugar para jugar. Mirá, los nenes, unos guachos, ya van a ver. ¿Vas a caería? Están haciendo otra. Va, ¿eh? Están ayudando a juntar. Uno. Dos. Así arranca. Tres. ¡No! Kevin, ¿qué hiciste? ¿Cómo es? Se te cayó. ¿Cómo se te cayó? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, yo no tengo la culpa. ¿Qué se comió la patrón? Bueno, bueno, pará, pará. Ahora acomodamos todos, no se hagan problemas. A ver, dame. Es una divina. Vivi. Sí. ¿Y cómo quieres en la pieza buscar bibliotecas? Bueno, dale. Vamos. Ahora venimos, Kevin. Mirá. No, no, no. Kevin. Me lo he dicho. Kevin, ¿qué estás haciendo? No, qué ensaladita. Mirá lo que es la planta. No, pero no podés estar haciendo estas cosas. Es tranquilo. Bueno, no, basta. Basta, dejá la planta. Basta allá. Mirá, qué tal que te va a robar. ¡Allá, no, nena! Basta de gritar, por favor. Basta, Julieta. Basta, Kevin. Mira, ella que empezó. Te estoy diciendo a vos que estás rompiendo la planta. A ver si me ayudan a limpiar esto. No, no puede ser esto lo que están haciendo. ¿Qué desastre? Basta. Julieta, anda a buscar un escobillón que vamos a limpiar. Vivi. ¿Qué, Juli? ¿No tengo mucho para comer? No. ¿Tienen hambre? Sí. Van a comer. Voy a ver. Se esperaba. ¿Qué dejó mamá para comer y les preparo? ¿Sí? Voy a comer primero. Y me voy a fijar. ¿Eh? Sí, dame. Bueno. ¡Giri! ¿Qué pasó? Lató a la hermana, lató. ¡Allá, déjame! No, no. ¡Avá! No me dejas, gállate. ¡Eh, ya empezó! No, ya no empecé. ¿Vos metaste? Bueno, basta. Chicos, basta. Pero, ¿cómo van a gritar así? Basta. A ver si nos ponemos a juntar un poco las cosas. Le voy a decir a mi mamá que me gritaste. ¡Oh! Yo no te grité. Yo estoy tratando de poner un poco de orden porque esto ya es un caos. No, mía, ponela, pero decíla esa. Bueno, vamos a juntar las cosas y vamos a ir a comer. ¿Sí? Basta de pele... ¡Atiendo! Llegan los amigos. ¿Cómo se cagó? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chicos, chicos. ¡Ey! ¡Ey! Pará con un cacho. Pará. Dale. A dormir, a la cama, a donde sea. A donde sea, a donde sea. Pará, pará. Ya me lo llevo a comer. Escúchame. Yo la tendría que llamar a tu mamá. No, mamá no la llamés. No. No, mamá no la llamé a tu mamá, no la llamé a tu mamá. ¿Algunas fiestas? ¡Oh, no! No he contestado. ¡Oh, no! Es típico, ¿saben a comer? Buenas noches, señora Patricia. Habla Viviana. Primeramente, no se asusten. Los chicos están bien. Solamente quería hacerle un comentario. Así que si escucha el mensaje, por favor, comuníquese a su casa. Gracias. Mirá, mirá hoy, Dios. ¡No, no! No vuelto para la comida. Mientras eso pasaba... Bueno, no apurate. ¿Qué hay de comer? Fideos. No, no, yo no como fideos, Nora. ¿Cómo no como fideos? Sí. ¿Cómo le decimos? No, qué lomo, no hay lomo en la heladera. No quiero, no quiero fideos. Mamá me dejó para que haga fideos. No quiero, no quiero. Yo no quiero. Bueno, vos no vas a tener que comer. Sí, no quiero, no me gusta. Bueno, me parece que primero nos vamos a tener que calmar un poquito, dejar de gritarme. Y después... Hacemos las aceitas y no hay fideos. No, tampoco hay. No, no hay que comer. Mira, mira, me gustan los fideos. Bueno, pará de gritar. Mira, no me gustan. Los vas a tener que comer, Keryn. No, no me gustan. Bueno, hacemos una cosa. O comes los fideos o no comes nada. No, no me gustan. No, no, no. ¿Qué es lo que diga? Pará de gritar un poco. Primero una cosa. Segundo, vas a comer los fideos o no comes nada. No como nada, Listo. Bueno, muy bien. No como nada. No comas. Puli, querés un poquito más. Seguí a la fiesta, ¿tomás? No, no dejá. ¿Seguro? ¿No se quedaron con hambre? ¿No hay postre? A ver. No, no hay postre. ¿Cómo quedó? A ver, no hay algo dulce. No, no vi yo. No, no sé. Sí, ¿chocolate? Vamos a ver el chocolate. Eh, ahora tiene guardado el alacena arriba del otro estático. Bueno, me fijo y les traigo un pedacito a cada uno. Mirá, seguí a la fiesta y el hermano estaba full, ¿eh? Sí que no. Chocolate, mirá. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Qué es lo que me gusta? Julieta, Juli, ¿qué haces comiendo chocolate? ¿Qué haces comiendo chocolate? Es alérgica al chocolate. Bueno, me lo pidieron. Pero ella te pide un arma, volvés a un arma, la nena. No, no es así. Querían comer algo dulce. Pero ella es alérgica al chocolate, no puede... Encima, ¿comiste chocolate? Es alérgica al chocolate y mi mamá, ¿por qué te crees que lo ha dejado ahí arriba? ¿Dejodona? ¿Qué es? Es alérgica, no puede comer chocolate. Consultame antes. Consultame, no puede comer, no puede masticar chocolate. Ay, no, qué horror. Se lo agarran conmigo, perdón, es lo más fácil de pedir, perdón. ¡Oh, bueno! No, mirá, ya la fiesta... No, ya lo... ¡Viví! ¡Viví! Vamos, chicos, ¡eh! ¡Ey, boludo, levantate, Pablo! ¡Ey! No sé, viene mi viejo, me va a matar. ¡Dá, dá, dá! Pará, Juan, ¿qué pasa? Ya me viene mi viejo, yo me voy. ¡Vienen los padres! No, vos ordena todo. ¿Vos me lo hiciste, gracias a dejar todo? ¡Ordena todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, vos sos el último, Pablo! ¡No! ¡Para algo se paga! ¡Escuchame una cosa! Vení acá, Juan. ¡Qué horror! ¡Dependé, hijo de mierda! ¿Qué pasó? Nada, chicos, nada. Y ustedes tendrían que estar durmiendo. ¿Qué es? Que me hacen el favor de subir los dos y se van a dormir. ¡Basta ya! ¡Se van a dormir! Ya es re tarde y se van a dormir los dos. ¡Basta! ¡No basta de verte la misión! ¿Qué es esto, Viviana? ¿Me podés explicar por qué? ¿Qué es esto? Mirá, yo te voy a explicar. ¡Ah! ¿Qué ha hecho, Gustavo? Mirá. No, escúchame. Mirá en el hecho, ¿cómo no quedó? Nosotros que hemos sido... Escúchame. A ver, explícame. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Hace un montón de tiempo que lo hiciste mandando a dormir? ¡No! ¿Cómo a jugar? Viviana, escúchame. Yo no te dije bien claro que a las 10 de la noche tenía que dormir. Yo entendí todo. ¿Qué por eso? Tus hijos no quisieron ir a dormir. Por favor, si son chicos que... ¿Qué quieren? Pero no. Vos no sabés ponerle límites. Yo te dije. Mira, yo conozco muy bien cómo es mi trabajo. No me digas, no me digas. Y tus hijos son terribles. No me digas. No quisieron irse a dormir. ¿Y esto qué es? Esto estuvo Juan con sus amigos acá. Hicieron una fiesta. Tu hijo. ¿Sí? ¿Y Juan? ¿No? Juan volvió y llamó a todos sus amigos y se vinieron acá. Porque yo intenté llamar y ya estaba el celular cerrado. No sé para qué me dejaron un teléfono. No puedo. Sí, lógicamente que estoy nerviosa. No puede ser. No puedo apagado, querida, ¿eh? No estaba apagado. A mí no me vengas con tu poder. Sí, estaba apagado. No lo estoy con ningún verso. No estaba apagado. Discúlpeme. Discúlpeme. Yo no... Yo sé perfectamente lo que pasó acá. Estuvieron los chicos. Ellos no quisieron ir a dormir. Y yo... Bueno, muy bien. Basta. No voy a pretender que... Obviamente, la que estuvo acá con todo lo que pasó fui yo. Claro que digo basta. Yo no quiero más. Me voy a poner a limpiar. Voy a llevar todo esto a la cocina. No, díganle. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. No, no, no. Yo no voy a escuchar nada más. No voy a escuchar nada más. No me digas quién te contrató a vos. ¿Quién te contrató a vos? Vos sabés que me llamaron por medio de mis amigos. Guiliana. Tus amigos. Disculpame. Que no se han asustado. Guiliana. Es una cosa para la vida más. Tranquilizás. Es una cosa. ¡Voletita! 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 ¡Pobre! ¡Qué nervios! ¡Pobre cita, che! ¡No! Ahí tiene la cámara. Mandále lo que quieras. Me encanta ese chico. Marcelo, mirá, esto fue terrible. Terrible. Nunca en mi vida había pasado esto cuidando chicos. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? ¡Basta! Tan solo ella te vuela la cabeza. ¡Vuela!